Vamos, este video es para ti. Tú que has sentido que el mismo diablo se te ha levantado influenciando tus hijos, tu pareja, se ha metido en tu economía, sientes como un ambiente extraño en tu hogar, ora conmigo. Vamos a declarar una palabra de rompimiento y de liberación para que las cosas empiecen a cambiar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos dile, Señor, me acerco a ti, primeramente dándote gracias, porque tu mano poderosa me ha sostenido, ha sostenido mi casa, mi familia, por encima de cualquier circunstancia, por encima de cualquier adversidad. Hoy voy en contra de todo ataque del mundo de las tinieblas, en contra de mi hogar, de mi familia, toda influencia demoníaca sale de mis hijos, sale de mi esposo, suelta mi economía. Por el poder de la palabra soy libre, mi familia es libre, mi casa es libre, en el nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque ello está. Amén y Amén. Si crees que Dios ha hecho algo sobrenatural a través de esta oración, declara en uno de los comentarios, me apropio de esta palabra. Bendiciones.